Bueno, Margarita Taladrí, no hay ni que presentarla. Conocida, querida y admirada, ¿verdad? Bueno, Margarita, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú cómo llegaste al mundo de las bibliotecas? Pues yo llegué al mundo de las bibliotecas porque después de vivir en Estados Unidos dos años, recién terminada la carrera, cuando volví, todos mis compañeros estaban trabajando en el mundo de las bibliotecas y entonces decidí que era un buen oficio. Yo era de Historia del Arte, era muy difícil entrar en museos, hacer oposiciones conservador y decidí meterme en el mundo de las bibliotecas sin ninguna otra vocación previa a los museos. ¿Pero nunca habías pensado que tú ibas a acabar trabajando en una biblioteca? Bueno, cuando estuve en Estados Unidos, trabajé de becaria en la biblioteca de la Universidad de Chicago. Entonces sí que me pareció un buen trabajo, pero bueno, quiero decir, me podría haber dedicado a eso como a cualquier otra cosa. A mí lo que me gusta, sobre todo, es la atención al público. Podría haber tenido una tienda, podría... no sé. Yo lo que más me gusta es la atención al público. Me pareció que era un trabajo en el que podía hacer cosas interesantes y que me podía gustar. O sea, llegaste aquí por azar. Por azar absolutamente, absolutamente por azar. De hecho, vi una convocatoria de oposiciones a bibliotecarios del ayuntamiento y fui a preguntar a un amigo que tenía, me mandó a hablar con la archivera del ayuntamiento de Madrid y me dijo que lo primero que tenía que hacer era aprender a clasificar y a catalogar. Y entonces empecé en la escuela de documentalistas, porque ella me lo recomendó, y a partir de ahí, pero vamos, sin ninguna otra vocación previa. Estupendo, gracias.